Para celebrar el Oscar se vive en la Roma, el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura Local organizaron un recorrido por los sitios donde se filmó la multipremiada Roma de Cuarón y en los que creció el director. El secretario de Cultura José Alfonso Suárez y la directora general de Patrimonio Histórico María Guadalupe Lozada encabezaron las visitas guiadas por los lugares representativos de la Colonia Roma, fundada por Walter O'Rhin. Bueno, está la exposición fotográfica que tú has visto. Va a haber una serie, estoy casi seguro porque los conozco muy bien, una serie de acciones y de exposiciones que todas las galerías de arte que conforman el corredor Roma Condesa seguramente van a empezar a hacer en torno a la Colonia Roma. Va a haber seguramente charlas sobre el desarrollo urbano de la Colonia Roma. Estamos trabajando ya con Lucina Jiménez de Bellas Artes para poder hacer la declaratoria por fin, después de tantos años de la Colonia Roma como una zona con valor patrimonial artístico. Estamos haciendo una serie de eventos que seguramente se irán integrando en una de aquí en adelante, como dicen ustedes, que es lo que va a ocurrir con la Roma. Se va a convertir en un centro de atracción para lo cual los vecinos debemos estar muy preparados para acordarnos que fue gracias a esa gente que creyó en nosotros y que vino a visitarnos, que invirtió en la Colonia, que podemos seguir teniendo una Colonia como la que tenemos. A bordo de transportes de la Secretaría de Turismo, el recorrido comenzó frente a Casa LAM, concluyendo en el Jardín Pushkin, donde la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca ofreció un concierto a los colonos y turistas. Estamos viendo esos cambios justamente, simplemente con la asistencia a eventos como este, en la Avenida Álvaro Obregón también, las fotos que se han puesto, porque nos da un momento para reflexionar acerca del lugar en que vivimos y además a conocernos más de cerca. Los vecinos que a veces no nos saludamos cuando nos vemos, pero que en eventos como esto por lo menos un saludo y eso es un buen principio. Que ojalá vengan muchos más eventos como esto o muchas más películas como estas para que realmente unamos al pueblo de México. Con información e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimix.